Puerto Rico a pie, el día está espectacular en el día de hoy, espérate, ¿y por qué le dicen el caballo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie, en el día de hoy voy a hacer una breve caminata en la laguna del condado, muchas más personas me han pedido que camine esta área y pues voy a hacer la acostumbrada caminata, así que vamos a ver que nos encontramos, vamos a ver cómo está la laguna del condado en este momento, hace años que yo no vengo, yo grabé un vídeo donde recorrí parcialmente esta área, pero me concentré en el condado, en la avenida Ashford, pero ahora pues voy a recorrer la laguna del condado en detalle para que ustedes vean cómo ha cambiado esto, esto ha cambiado mucho en estos últimos años, yo no sé si ustedes recuerdan que toda esta área de la laguna del condado, pues era bien chévere porque se detenían una serie de negocios, estos ambulantes, donde vendían mazolca, ese era mazolca y los pinchos, esa era la orden del día, piña colada, me estoy acercando a un área donde alquilan kayak para recorrer toda esta área del condado, miren qué chévere, y entonces han hecho un pequeño paseo tablado en esta área, donde la gente pues disfrutan de darse una vueltita por ahí, hacer el ejercicio, otros pues están con sus instrumentos tocando música, tenemos el área de los kayak que les mostré ahí, y nada, la cuestión es que el lugar esté bien chévere para no caminarlo, pero vamos a lo que vinimos, y usted sabe que es la acostumbrada caminata de Puerto Rico a pie, y voy entonces a moverme a la avenida Valdoriotti, para que ustedes vean qué chévere esta área, ya es completamente diferente, como había hablado anteriormente, ante este sector, había un montón de kioscos en el área, donde usted se detenía, se comía su pincho, me acuerdo que era un sector donde vendían mazolcas de maíz, bueno, esto era un comercio bien fructífero, en los años, yo diría que fue a principios de los 80, y entonces usted podía disfrutar de todo este sector, ahora pues, se hizo un pequeño paseo, donde usted puede observar el área, y puede caminarla, pero ha cambiado un montón, yo quiero que ustedes vean cómo está esto ahora, completamente diferente, están muy bien cuidados, y al otro lado, usted sabe que tenemos la avenida Ashford, está toda esta área de hoteles, pero el sector está bien chévere, muchas personas aquí pues practican deportes acuáticos, tanto de vela, kayak, pedalean, hacen de toda la gente que viene aquí a pescar, pero el área está bien chévere, no sé si pueden apreciar, hay un área pequeña, hay un área de estacionamiento bastante grande, inclusive hay un destacamento de policías municipales, que ofrecen seguridad en esta área, pero el sitio está bien chévere, entonces nada, voy a recorrerlo, porque tengo muy gratos recuerdos, cuando era pequeño, mis papás me traían aquí, y a veces veníamos a comer, o nos sentábamos, porque esta área, como les comenté, no estaba cerrada, era una marginal que tú podías entrar en el carro, y recuerdo que nos deteníamos y nos íbamos a caminar, yo tiraba un hilito por ahí para hacer un aguaje, y hago así ejercicio con la bicicleta, pero de verdad que el sitio estaba bien bonito, y ahora pues no es la excepción, porque en aquel momento pues yo puedo decir que estaba un poquito descuidado, pero ahora se encuentra en excelentes condiciones, y está lo más bonito, pero nada, seguimos caminando por ahí con Puerto Rico a pie, si tú no estás suscrito al canal, suscríbete, dale like a los videos, y compártelo, recuerda Puerto Rico a pie, estamos por aquí, caminando, bueno estoy, en la respectiva caminata, ya comenzamos el año 2024, espero que haya muchas cosas buenas para todos ustedes, y sobre todo, como dije en el video anterior, mucha salud, para toda la gente, para todas las personas en el mundo, y todos sus seres queridos, para todo el mundo, bueno y seguimos caminando con Puerto Rico a pie, el sol está espectacular, el día está bien chévere, mucha gente por ahí que está haciendo ejercicios, han comenzado con sus respectivas promesas del año, muchos se van a ejercitar, otros quieren bajar de peso, otros quieren hacer una economía quizás, para tener un más chavito y poder viajar, otros quieren adquirir su casa, carro, muchas cosas, y estas son las resoluciones de muchas personas, en este nuevo año 2024, yo espero que hayan pasado bien chévere, la despedida de año junto a su familia, y como les menciono, mucha salud y prosperidad para todos, bueno, yo había caminado este sector anteriormente, pero muchas personas me han pedido que regrese acá, que querían que yo caminara a esta área, en detalle, yo en el video, si usted entra a mi página, va a poder ver en el video, una descripción total, donde yo hago, hago mención en relación a, a Valdorote de Castro, a la avenida que transcurre, por aquí por el ladito, pero quiero hacer este video, pues, un poquito más, más chévere, cuestión de que usted, pues vea cómo se encuentra el área, y pueda ver estas vistas, de este sector, y para que vean cómo está, la laguna del condado, en este momento, lo que era, en aquel momento, no sé si recuerdan, como menciona anteriormente, un montón de negocios, donde tenían, vendían mazolcas, tenían pinchos, tenían piñas coladas, ya ustedes saben, un party, los viernes, sábado y domingo, me voy a mover acá, porque quiero que vean, todo este sector, miren que chévere, un pequeño descanso, que hay cuando usted, va caminando por esta área, pero miren que chévere se ve, y les voy a mostrar, porque esta laguna, está preciosa, miren que preciosa es esta área, y si pueden apreciar, miren que chévere, y me voy a mover, esta estructura, que lleva un montón de años, cuando yo era pequeño, estaba, esta estructura aquí, y aún, pues continúa, cuando, yo venía, pues, todo este paseo, esta, esta terminación que tiene, pues no existía, pero, dejaron la misma estructura, y a su alrededor, pues hicieron, este detalle, que se ve muy bonito, usted puede apreciar, en esta área, que si puede ver ahí, y todo lo que antecede, este sector por ahí, miren que vista preciosa, yo diría que este es el, el clímax, de toda esta laguna del condado, miren que bonito se ve esto, miren que chévere, no sé si pueden apreciar ahí, miren que precioso, ya gente por ahí, haciendo, estos deportes, acuáticos de, de kayak, y, y tablas, verdad, de estas de veras, y surfers, o resurfing, allá al fondo, no sé si pueden apreciar, que está, el puente de los hermanos, miren, el puente de los hermanos, toda esa área, se puede ver todo lo que transcurre, por esta parte de acá, del lado de la laguna, que es toda, esta, bahía preciosa, y transcurre al otro lado, la avenida Ashworth, muy famosa, pues, por un área turística, de nosotros aquí en la isla, voy a bajar estas escaleras aquí, quiero que vean, esta partecita aquí, estamos aquí recogiendo esta área, miren que chévere, miren, el día está precioso, el día está espectacular, en el día de hoy, está bien soleado, el sol, no está picante, está bueno, sabes, no hace tanta humedad, como, verdad, sucede, en muchas ocasiones, en la isla, estamos, básicamente, en enero, miren, estos son los mangles, ya había comentado, miren esa área ahí, todos estos son los mangles, y miren, toda esta, esta vista acá, donde se puede observar, esta estructura, a Román Valderotilla de Castro, le digo, el día está precioso, bueno, voy a continuar, el recorrido, voy a llegar ahora, la principal, nuevamente a la marginal, para que puedan ver, todo este sector, aquí en la laguna del condado, no sé si ustedes pueden apreciar, hay muchas personas, que se están ejercitando, es utilizado, por los vecinos, del lugar, y personas, que vienen de otras áreas, a ejercitarse, porque el lugar, está bien bonito, y de verdad que, vale la pena, madrugar, y darse la vuelta por acá, no es tan temprano, ya son, aproximadamente, como las, una y media, o dos de la tarde, pero esto está precioso, mira, aquí tenemos unos turistas, que están utilizando, los kayaks, vamos a ir, para que los vean, para que los vean, Hice un video en relación a mi visita a Orlando Yo les había explicado que había ido a Orlando Porque mis dos hijas residen allá, sean menores Y una de ellas estaba graduando Y yo fui para allá, un apoyo Y para comparecer a esa graduación Estaba allí con ella Y entonces tuve la oportunidad de encontrarme con un amigo Y tuvimos una conversación en relación a razón De por qué él se movió o se mudó a los Estados Unidos Y mucha gente pues como que malinterpretaron el tema La intención, recuerden, la intención siempre de Puerto Rico a pie Es que usted la pase bien en estos videos Que usted comparta, que usted vea cómo está la isla Y en ocasiones pues yo hago unos pequeños documentales Donde tocamos un tema Pero la intención en ningún momento Es este crear una controversia entre nosotros Y mucho menos política Esa no es la intención de Puerto Rico a pie Así que quiero aclarar eso Mucha gente pues piensa o a lo mejor estiman Que el tema se está haciendo Por alguna razón política Mira y no es así Aquí es para compartir Como yo he dicho en los videos Pasarla bien Y disfrutar de todas las cosas que nos ofrece Puerto Rico La isla del encanto Me está curioso porque hay mucha gente Que insisten en algún momento u otro Pues llamar técnicamente O por definición A nuestra isla como un archipiélago Sí, es un archipiélago Porque ahí está compuesto de otras islas Pero la realidad es que Individuales somos una isla Y siempre hemos sido reconocidos De esa forma Y a veces la gente se pone como que bien Como yo digo Medio jurista Y se ponen bien técnico Y la realidad es que Usted no conoce la isla del encanto Como el archipiélago del encanto Se conoce la isla del encanto Así que Vamos a dejarnos a veces De tanta changuería El conocimiento existe Y nosotros pues Lo que hacemos es disfrutar De todas las amenidades Que nos puede dar la isla Y seguimos caminando Con Puerto Rico a pie Miren, toda esta área Que ustedes ven acá No sé si pueden apreciar Todo este sector es la avenida Román Valdorote de Castro Y si ven la calle Ahí al fondo Ahí transcurre La avenida Ponce de León Este es el sector de Miramar Transcurre dentro de esa área Ustedes saben que Después del otro bloque De la avenida Ponce de León Está la avenida Fernández Junco Y todo este sector Pues comprende El área de Santurce Miramar Y les hago mención ¿Verdad? Para que sepan Dónde estamos ubicados En tiempo y espacio Vemos a las personas Disfrutando La gente van En los scooters Teresina No sé como usted Le diga Dónde usted vive Saludos Están por ahí Disfrutando Y pasándola bien Hay gente también Que viene a meditar Ahí transcurre La Valdoreta de Castro Como les menciono Saludos Se asustó Venía por ahí envuelto Y no me vio Miren esta área Que ya ustedes saben Se metió un poquito Socavoy El mar De esta área Me imagino Que lo repararán Posteriormente Pero miren Que pelota de vista Como decimos Acá los bóricos Miren que precioso Está esto Miren que vista Brutal Miren que vista preciosa Miren lo que nos antecede Ahí miren Miren que lugar precioso Bueno mi gente Y seguimos caminando Con Puerto Rico A pie Acuérdate Si no estás suscrito Al canal Suscríbete Dale like A los videos Y compártelo Esto es completamente gratis Usted entra aquí Usted tiene una primicia Que hace un video Se va a disfrutar De ese video Ahí y rapidito Que yo lo suba Usted va a recibir Una notificación Y esa es la idea Que viene Puerto Rico A pie Para que usted vaya Redescubriendo Nuestra isla Porque los que son boricos Pues ya Conocen la isla Y los que son De otras Lugares De ¿Verdad? Del mundo Que están en el proceso De conocer a Puerto Rico Pues ahí están descubriéndolo Así que Lo interesante Es que los boricos Cuando llevan mucho tiempo Fuera de la isla Y ven todos estos sectores Pues a veces Ni los reconocen Porque ha cambiado Llevan mucho tiempo Fuera de la isla O si están en el interior De nuestra isla Y no ha venido para acá Para la área metropolitana Pues se va a sorprender Porque han habido Unos cambios Radicales En algunos sectores Y Pues mire Todo para bien Cuando usted termina La carretera O la avenida Valdorote de Castro Al final Interseca Con el puente De los hermanos Y por muchos años Hubo O hay O ha habido Una fuente Y esa fuente Pues Muchos años atrás Estuvo Completamente Pues abandonada No la habían arreglado Y actualmente Hay un Un nuevo alcalde En el sector Aquí de De San Juan Que Verá Sacando Las cuestiones Políticas Este señor Pues Ha Arreglado Y ha Reconstruido Muchas de las áreas Que en la administración Anterior Pues habían perdido Este Era limpiado Ha pintado Ha reconstruido El viejo San Juan Y todo El pueblo De San Juan Lo ha reconstruido Y ha hecho Un trabajo Excelente Y le digo No es cuestión De Estamos hablando De 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 situaciones Políticas La verdad Es la verdad Y la verdad Que el señor Ha hecho Excelente trabajo Yo no soy Residente De San Juan No puedo hablar De otros temas Pero lo que respecta A como estaba El viejo San Juan O San Juan En general De verdad Que el cambio Ha sido De 180 grados Completamente Otra dirección Les quiero mostrar Algo bien particular De Este Paseo Del área De la laguna Escondado Y les quiero mostrar Porque es que Aquí hay un Un lugar Escondido Pero es un lugar Escondido Que pasa Desapercibido Mucha gente Camina por esta área Y no lo conocen Pero se lo voy a mostrar Es una pequeña Playita Que existe Que muchas personas Disfrutan de ella Y está preciosa Esta área Es sumamente bonita Miren que chévere Se ve todo esto Aquí Bueno miren Que área bonita Esta Es un área Que mucha gente Pasan por aquí Y pasa desapercibido Y miren Que es esto El más bonito Y es una pequeña Playita Que está Aquí Escondida Y mucha gente No sabe Que esta playa Tan preciosa Existe aquí En este sector Es un pedacito Al final De la Val d'Orioti Y ustedes pueden ver Ahí a mano derecha Que está El puente De los hermanos Y miren Que bonita Es esta área De verdad Que usted No se imagina Que un lugar Tan bonito Existe Y está aquí En esta esquina Escondidito Como uno dice Bueno mi gente Y nos encontramos Haciendo la acostumbrada Caminata De Puerto Rico Y hoy estamos En la Laguna Escondado Y me encontré Por ahí Unos suscriptores Vamos a saludar Por ahí A quien tenemos Por aquí Saludos Y a Mil Santos Un placer Desde Virginia Puerto Rico Aquí en vacaciones Mira para allá Un burrico Que está por acá En vacaciones ¿Quién tenemos por aquí? Julissa Santos Julissa Santos Saludos Puerto Rico Puerto Rico A pie Les quiero mostrar La fuente Que les comenté Los que no llevan Mucho tiempo Aquí en la isla Quizá no Recuerdan O recuerdan Esta Esta fuente Y quiero que vean Como Verdad La han arreglado Y está bien Chévere No sé Si la pueden observar Ahí Me voy a acercar A ella Para que la vean Pero esto estuvo Por años Sin ningún tipo De arreglo Vacía Inclusive Muchas personas Arrojaban basura Ahí Y miren Que chévere Ya Está En servicio Nuevamente Y pusieron ahí Unas letras De felicidad Por la navidad Bueno Bueno mi gente Y culminamos El video De la laguna El condado Y sería todo Por el día de hoy Mi gente Con Puerto Rico A pie Será hasta el próximo Vídeo Bye Chau 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 ¡Gracias!